¿Qué pasó amigos? Aquí está nuevamente tu Publituber favorito Pues mira, hace unos días estábamos grabando un video a la marca FuzzyBud Promocionando el equipo celular F101 Pro Ok bro, pues ahora me han pedido que los ayude a promocionar su nueva tableta Espera, 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 22.000 miliamperios Ah cabrón, léle bro, 22.000 miliamperios, ah cabrón Solo carga una hora de 20 al 80% Ah chingale, una hora A ver, regrésale, regrésale, pues ahí dice bro Super Fast Charge Ah cabrón Ahora sí que ahí está el cuadrete Bueno y te estoy hablando de la nada más y nada menos FuzzyBud Tablet DT2 Y en Aliexpress está en... Ah hijo, yo pensé que estaba más barata Ya ves que luego las tablets que ofrecen así de este estilo Suelen estar pues más económicas No bro, 5.281 Bueno según aquí está rebajado Que en dólares son 304 dólares aproximadamente Ahí para que veas tú tus cuentas Es que últimamente aquí en México El dólar y el peso mexicano andan ahí como que muy peleoneros Sobre todo el peso que anda muy bravo Bueno en lo que tú ves las características de la tablet En ese video promocional Déjame te comento que el producto no lo tengo Este por eso te digo es un video solamente promocional Para dar a conocer a la marca aquí en el mercado latinoamericano Obviamente ya les comenté Oye no seas malito Cuando tengas oportunidad Mándame un producto pues para hacer la experiencia más completa Así como estamos acostumbrados en este canal Digo no creo que no les convenga hacerles varios videos ¿Verdad? Como solemos hacer aquí también O sea les hacemos las pruebas duras y duras Hasta que... Hasta que les truena todo el asunto bro Ya sabes Y es que dejándola de pedo Por lo que yo veo ahí en los promocionales Pues es que se ve muy bien Se ve la pantalla nítida Se ve resistente Se ve con varias funciones Mira por ejemplo ahorita vimos como con el touch Tocaba con el guante Mira por ejemplo ahí le cayó agua Le cayó polvo Y sigue trabajando También sirve para sacarla a pasear Mira ahí está el vato paseándola Ay pinche pajarote Pero además si eres medio cerdo Para usar esta clase de productos Pues se ve que está muy bien protegida Yo la usaría para audiofilear sabroso Con los dispositivos streamers que tenemos Pues ya hoy en día aquí en el canal Además pues con ese buen tamaño de pantalla Pues se va a ver muy nítido El Tidal El Spotify Las opciones del Win Pro Del IFA NeoStream Etcétera Pues muy bien bro Ese fue el trailer Que me enviaron los amigos de FuzzyBot Pues ahí está la invitación bro Ya tú sabes si aprovechas O si quieres adentrarte En este mundo De los productos Celulares Electrónicos Pues también de China Ahora También me están avisando Que tienen un giveaway Vamos a ver de que se trata Ok bro Efectivamente Aquí estamos En la página Del giveaway Tú sabes que bueno Ahí te voy a dejar Todos los links En la cajita de la descripción Para que conozcas De que se trata todo esto Mira FuzzyBot DT2 The World's Top Tier 4G Rugged Tablet Ah 4G O sea que también puedes hacer llamadas Muy bien Dice aquí que tiene 20 GB de RAM Y 256 GB de memoria interna 22 Digo 20 GB de RAM bro Ay chinga Ni siquiera los Galaxy tienen eso Va Vaya que si FuzzyBot Mándame una Mándame una Por el amor de Dios 66 W Blazing Fast Charge 64 MPR Y 32 Front Camera Habría que ver Que tan bueno Que tan Que tan eficiente es La cámara Pero bueno Tenemos que Del 11 Al 17 De Diciembre Pues vamos a tener La cuestión Del giveaway Nos vamos Más para abajo Y fíjate que tenemos La misma cuestión De cuando lanzaron El F101 Pro Tenemos aquí Un cronograma Que dice FuzzyBot DT2 World Premiere Timeline Del 6 de Diciembre Bueno El anuncio El 11 de Diciembre Es el Premiere La Premiere Después Vamos a tener Bueno aquí nos dice La fecha exacta ¿Dónde está la fecha exacta? Bueno Entre el 11 de Diciembre Y el 17 de Diciembre Vamos a tener Una promoción De 60 dólares De rebaja Estando a 239.99 dólares Interesante Ya ves el precio Que veíamos En Aliexpress Bueno Lo que pasa es que Esta página Donde estamos También hace La función De ventas Entonces Lo puedes comprar Ya sea en Aliexpress O aquí directamente En la página De FuzzyBot Después El 17 de Diciembre Se va a anunciar El giveaway Termina el giveaway El 18 de Diciembre Se dice Quien fue el ganador Y bueno Mira si te fijas Aquí la La línea Ya subió Significa que Bueno pues aquí Ya la vamos a tener A precio normal Veamos que tenemos Más abajo Dice que Bueno esta promoción Va a terminar En 11 11 días 2 horas 44 minutos Y segunditos Y aquí para que Te registres Claro que por supuesto Que me voy a registrar A ver si me la gano yo Ok Ya me registré Porque desapareció Bueno ya estoy Ya estoy registrado Pues Que pasa si le meto Otras cuentas De correo electrónico A ver espera No no es cierto No hagas guiño Guiño eso No hagas guiño Guiño eso Mira que hay algo interesante Esta página Esta tienda Como te decía Entre otras cosas Te ofrece Meses sin intereses Como No se bro Eso ya creo que hay Que preguntar Te Regresan un 10% De cashback Un 30% Para un seguro En caso de que Quiebres o le pase Algo a tu producto Y eso es muy interesante Y muy importante Envío gratis Ya sea para devoluciones O para cambio De equipo Este de cambio De equipo No se como funciona Honestamente Pero este Para si te llega A descomponer Es muy interesante Bro Hay que preguntarles O hay que preguntarles Ser muy insistentes En esto Garantía Siempre Siempre Pregunta por las garantías De tus productos Que compres allá Digo En todos lados Pero pues igual En China Porque está muy lejos Bro Bueno y aquí te hacen Una invitación A la tienda De AliExpress De FuzzyBot Ya sea Si les das tu seguir Pues te dan ahí Un cuponcito Si añades Tu DT2 A tu carrito Te dan Otros Dos dólares De cupón Y a las primeras Cien órdenes Pues te regalan Mira Ah que casualidad Unos Unos audífonos Unos auriculares Es que por si no lo sabías Y vienes De pura casualidad Pasando por este canal Este canal Es de Por lo general Es de audio Aquí tenemos Unas reglas Para el sorteo Por mediante AliExpress Aquí tenemos Unos Dos premios No La tablet Al segundo Unos Tres smartwatch Y Al tercer lugar Hasta 15 TWS Dice aquí Como participar Y reglas Añade tu Fossibot DT2 A tu wishlist Colecciona DT2 Ah ok Recolecta tu DT2 tablet Sigue el canal Oficial En AliExpress De Fossibot Escribe Abajo Pues cuáles son Tus características Favoritas De la De la DT2 Que Para mi Lo más impresionante Es lo de la batería Bro Y lo de los 20 GB De memoria RAM Es que son Mucho Y que Compartas Todo esto Que estamos Viendo En tus Redes Sociales Y si le picas Ahí Pues te va a llevar A la página De AliExpress Continuamos Mira aquí tenemos Más características Acá más ampliadas Para verlas Detalladamente Ok lo que ya Veíamos De la batería Carga Super rápida 22.000 Miliamperios 12 GB Hasta 20 GB De RAM Ah ya ya Entendí Ya entendí Debe ser memoria Virtual Bueno Esa tú la podrás Gestionar Desde el teléfono celular Bueno Pero entonces En realidad Serían 12 Aquí tenemos 256 GB De memoria interna Expandible Hasta 2 TB Mediante Pues la tarjeta De De memoria Tenemos Un Chip Integrado MediaTek Helio G99 Octa-Core Que Según el Internet Es un Gama media De unos 200 dólares Que Bueno Al parecer Por lo que veo Aquí Es de este Año Y se compara Al Qualcomm Snapdragon 732G Me parece conveniente Bueno Recuerda que si tuviese Un Un Chip interno Más Poderoso Pues el equipo Se volvería más caro Tenemos aquí 64 megapíxeles De la cámara Trasera Y 32 de la cámara Frontal Tenemos un Display De 10.4 A 2K Tenemos Reconocimiento Facial Reconocimiento Mediante Huella Tu Camarita Tu Lamparita Que por cierto Veíamos que la Lámpara es Grande Ya que se utiliza Pues en Entornos Industriales Y Mediante Sistema Android Tenemos Wi-Fi 6 Bro Es que Tiene Características Te digo Muy interesantes Tiene Cuatro Speakers Para El ambiente Multimedia En tu En tu Tableta Y además Pues es resistente Al agua Y al polvo Es que Insisto Bro Insisto La verdad Es que Se ve muy buena Tiene demasiadas Buenas características Ah Quiero una Quiero una 500 Knits Digo No te vas a quedar Ciego Con ese pico Máximo De Knits Pero Pues No está tan mal Es el Estándar Y por lo general Para esta clase De productos No les meten Tantos Knits Está bien Está bien Está bien Bro Una cosa También muy Importante Bandas Funciona Con la red GSMG PRSH WCDMA O LTE Pues entonces Puedes tener Hasta 4G Bueno eso es Importante Considerar Porque no es No es 5G Pero bueno Una tablet Que ya te integre También Para tu Sim card Pues está Interesante Ah cabrón Pesa un kilo Bueno Toma en cuenta Eso Oh ahí está Mira Admite tarjeta NanoSIM NanoSIM O NanoSIM Más TF O sea que En la misma Bandejita Va la SIM Y tu tarjeta De memoria O puede ir NanoSIM Más NanoSIM O sea que Le puedes meter Dos chips Oh está bien Ok Aquí dice que Pesa 500 gramos Ok Ya me voy a quedar Con esa duda Si viene En idioma Al español Menos mal Ahí está 4G Pantalla de resolución 1200 x 2000 Android 13 bro Te preguntan Que color lo quieres Y el tipo de enchufe Ya sea europeo O el estadounidense Pues ahí está bro La verdad es que Si se ve interesantísima La tablet Esta si me dan Más ganas de probar Que el anterior modelo Amigos de Fossibot No se hagan Mándenme una Por favor Que esta si está chidota Te imaginas así Ponerla al centro De mi setup De equipo de audio De sala Y ponerla así Como que sea la pantalla Así para desde ahí Gestionar y controlar Mi música Con el USB Audio Player Pro Oh demonios Sería maravilloso Sería Sería fenomenal Mmm Ok pues Gracias a Fossibot Por la oportunidad Ahí te dejé ya La información Pregunta Sobre todo a mi Lo que más me interesa Es la cuestión De la garantía Pregunta muy bien Sobre la garantía Sobre la satisfacción Al cliente con ellos Pues se ve que tienen Dos canales de comunicación Aliexpress O su propia página personal Y pues nada Estamos en contacto Si tienes alguna Pregunta más Que hacerle a la marca Sobre ese producto Déjamelo en la cajita De los comentarios Y voy yo Y les pregunto Voy a hacer así Como que su vocero Oficial Pero eso sí Para cuestiones de garantías O cosas así Por el estilo Ya Y sí Vete y pelate con ellos Saludos